Seguimos recorriendo, nos encontramos acá en la avenida 9 de Julio y Juan José Silva Llegamos acá donde hay una venta, donde hay un señor que está vendiendo chipas ¿Qué tal señor? ¿Cuál es su nombre? Ramón Alejandro Miranda ¿Qué tal Ramón? Queríamos consultarle, ¿bajó mucho el tema de la venta? Sí, un montón, no, yo entiendo ¿Hay mucho movimiento de gente, poco? Más o menos hay Hay más o menos, hay más gente que el otro día El otro día no había nada Bien, veo que está tomando medidas de precaución, lo que es el barbijo. ¿No se junta mucha gente acá para comprar? No, no se junta nada. La U no viene la U. ¿Usted está fijo acá o va a recorrer? No, no viene nada, por un rato no va a apoyar. ¿En qué hora lo podemos encontrar nosotros que usted anda haciendo? A las 6 de la mañana para ir a entrar, recorro por ahí. Bien, muchísimas gracias señores. Bien, vamos a seguir viendo acá que podemos seguir encontrando.